11 de la mañana, se activa la alerta sísmica. En esta ocasión, a los capitalinos no nos tomó por sorpresa. Se trató del primer simulacro nacional 2023. En él participaron las entidades que cuentan con alertas sísmicas, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, La Xcala y Chiapas. Hubo quienes se encontraban en su hogar, en escuelas, la calle o espacios de trabajo. Y justo en las oficinas, desde un onceavo piso, lo vivieron en un edificio al sur de la ciudad. ¿Qué se hace desde un onceavo piso? En caso de sismo, las personas se deben replegar. El protocolo en un piso alto es el de esperar a que el sismo pase, mientras uno se resguarda en las zonas seguras, como columnas o triángulos de la vida. En caso de contar con comunicación con el exterior, es necesario esperar a las indicaciones de evacuación para evitar saturar las escaleras de emergencia. Pues vamos a evacuar el piso, por favor. Y una vez fuera, el reporte y el saldo. Evacuamos doce pisos con 369 personas evacuadas en total y lo realizamos en siete minutos con 17 segundos. Este tiempo se mejoró en relación al ejercicio anterior, toda vez que el tiempo cronometrado de llegada hasta los puntos de reunión, que son los cajones que tenemos aquí atrás, se realizó en ocho minutos con 47 segundos, lo que representa un minuto y 30 segundos de mejoría en el ejercicio que acabamos de realizar. Así, los simulacros ayudan a identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia, al simular escenarios reales, además de la detección y análisis de riesgos. La Unidad Central de Protección Civil de este Sistema Público de Radiovisión del Estado Mexicano ejecutó el ejercicio de desalojo en estas oficinas centrales a efecto de promover la cultura de protección civil y fomentar la participación entre la población de la dependencia, mantener el alerta permanente a la brigada de emergencia del inmueble y conservar los hábitos adquiridos por el resto del personal en cuanto a la participación en los simulacros. La hipótesis para este simulacro fue de magnitud 7.5 en límites de Puebla y Veracruz, un simulacro con saldo blanco en el país. La Coordinación Nacional de Protección Civil registró en su sistema 109.927 inmuebles con un aforo de 9.756.784 personas. Este ejercicio del primer simulacro 2023 se coloca como el de mayor participación social en la historia. Se estima una participación directa de alrededor de 45 millones de personas en todo el territorio nacional. Canal 14, Itzel Díaz.